Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Llega una nueva edición de Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Y desde ya, renovando las diferentes voces, las distintas informaciones que nos invitan y nos permiten descubrir lo que sucede en cada barrio de la ciudad de Venado Tuerto. Pero también, como siempre, disfrutamos de ir hacia algunas otras localidades, pueblos y ciudades de nuestro querido Departamento General López, al sur de la provincia de Santa Fe. Y a veces también vamos un poco más allá, pero eso lo iremos sabiendo mientras transcurra esta nueva edición, como decíamos, de Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Y para poder seguir avanzando, como siempre, de mi parte, agradecerles a ustedes por seguir acompañándonos, por estar del otro lado junto a Albert TV. Y desde ya también a mis compañeros que con su labor lo hacen posible. Por eso mismo, ya compartimos la presentación, como siempre, de nuestro programa y ya mismo comenzamos a escuchar las voces de los protagonistas de esta nueva jornada. Y vamos a comenzar al ritmo de Carnaval y, como decíamos, siempre yendo un poco más allá con Albert TV. Y en esta oportunidad estuvimos en una de las ediciones, en una de las propuestas de fin de semana de Carnaval que sucede en la localidad cordobesa, cercana a Venado Tuerto, y hablamos de Arias. Allí estuvo Albert TV con nuestro compañero Adrián Bercelli. Vamos a ver imágenes de lo que se iba viviendo, un fragmento al menos, con una propuesta como siempre, que se renueva año tras año, que muestran diferentes manifestaciones artísticas que hacen a la esencia del Carnaval. Pero también siempre en el escenario aparece algún reconocido artista, alguna banda de nivel nacional, o a veces un poco más allá, que el público disfruta y que realmente convoca a gran cantidad de espectadores por noche. Las ediciones continúan, así que Arias, corazón de Carnaval, te está esperando. Y nosotros vamos a escuchar brevemente al intendente de dicha localidad de la provincia de Córdoba, Matías Gosdenovich, que habla sobre este proyecto de Carnaval, entre algunos otros aspectos. Acá pueden ver todo el esfuerzo del año que se trabajó, y que, bueno, se va a demostrar durante lo que pase en la hora, y poder disfrutar de esta magnífica noche que nos acompaña al tiempo. Pero aparte de eso, se puede ver todo lo que se desarrolla en los talleres de costura y carroza, el trabajo de los empleados municipales, el trabajo del secretario de gobierno, de todo el equipo, que logran que vos puedas desarrollar Carnaval. Si no, eso no lo hace un intendente, lo hace todas las personas que están trabajando todo el año para que se pueda desarrollar en este cortódromo, las carrozas, los vestuarios, todo, la verdad que contento, contento. ¿Cuántas personas entran, como está colmado hoy aquí? Y la verdad que no fui del otro lado, pero está bastante lleno. La llamacidad habitual, top de 10.000 para arriba, seguro, pero bueno, nunca se sabe, porque vos tenés los chicos que están gratis, menores de 12 años gratis, después todos los que bailan, los que trabajan, bueno, en fin. Hay que ver, mañana sabemos más o menos cuánta gente va a haber, pero esto está bastante lleno. Se cuesta mucho porque es todo esfuerzo municipal, más las empresas que colaboran, pero no tenemos un gran apoyo de la provincia. ¿No hay aporte? No, es mínimo el aporte que hay, prácticamente insignificante. Antes había más apoyo muchos años atrás, ahora no. Pero bueno, no importa, nosotros lo podemos hacer igual, porque tenemos buena administración municipal y porque tratamos de reciclar, de ser autero, de buscándole la vuelta para poder llevarlo a cabo. Y hoy se puede ver porque hay un trabajo profesional, artesanal, que como nunca, siempre Venado Tuerto es el público más fuerte. Así que simplemente para decirte que agradecerle a toda la gente de Venado Tuerto, bueno, yo estoy nacido en Venado Tuerto, mi familia venía de allá, de Venado, y que siempre tengo el mejor del cariño. Y bueno, estamos acá esperando los últimos detalles y bueno, para seguir la fiesta. Y como siempre decimos, hay temporadas que se caracterizan o fechas puntuales, meses, por la realización de diferentes eventos, de distintas actividades. Y esta época de verano es el momento de aprovechar para disfrutar de las colonias y de los natatorios, que en este caso están presentes en la ciudad de Venado Tuerto. Los Jardines de Infantes, con sus propuestas de colonias y adaptadas a las distintas actividades. Los distintos clubes, con la invitación desde las colonias y la dirección de deportes del gobierno de la ciudad. Como así también cada institución deportiva, también brindando esta posibilidad de acercarse y vivir un verano diferente, como es pasarlo en una colonia con todo lo que se aprende y con todo lo que se disfruta. En esta oportunidad vamos hacia el Jockey Club, en primer lugar, para escuchar a la profesora y coordinadora de la colonia desde hace muchísimos años. Hablamos de Marcela Pedrana, porque además de todo lo que se realiza día a día, de las diferentes actividades que la hemos tenido aquí en el VER TV contándonos al respecto, también siempre tienen un encuentro, Janet Campbell, que en este caso el objetivo es, no la competencia plena, pero tiene esa orientación, sino más bien que cada uno de los niños puedan desafiarse a sí mismo, expresar y demostrar lo que han ido aprendiendo y adquiriendo durante todas las semanas de asistencia a la colonia. Un año más, una edición más, el VER TV estuvo ahí y Marcela Pedrana nos trae toda la información. Sí, un año más de nuestro encuentro de natación Janet Campbell. Sacábamos la cuenta y no recordamos de qué ediciones, pero muchas. Mejor no acordarte. Bueno, Janet Campbell, como muchos saben o no saben, fue una gran madora argentina que obtuvo medalla olímpica en el año 36 en Berlín y nos pareció muy proficio poner este encuentro. Obviamente que los chicos compiten, pero nosotros le llamamos encuentro por su nombre, por ella, por lo que significó, por el esfuerzo que hizo, por la mujer, por el valor de haber estado donde estuvo. Tenemos la suerte de que en Menado Tuerto está la hija viviendo, que también fue nadadora olímpica y es socia del club. Pero bueno, Janet Campbell viene gracias a ella, que fue un ejemplo como nadadora. Y bueno, la idea es, como todos los años, invitar a instituciones vecinas de acá de la zona, de Venado, que bueno, escuelas de natación y clubes que van a estar presentes, como la Municipalidad, Centenario, Reus, El Polo, Andrés Giovanetti, bueno, son siete, Luz y Fuerza, Puerto Pibitos, ¿sí? Y nosotros. Yo soy una ferviente defensora de las escuelas deportivas, cualquiera que sea. Las escuelas deportivas son el inicio, son el semillero, son las motivadoras para que el día de mañana los alumnos puedan ser deportivos, que elijan donde sea, pero las escuelas deportivas hay que darle, diríamos, el valor que tienen, hay que ayudarlas para que crezcan donde sea, ya sea a nivel club, a nivel municipio, pero son el inicio, con profesores obviamente preparados y con proyectos viables y concretos. ¿Mancela, cómo ha sido esta temporada? La verdad que bien, a pesar de un montón de cosas, salimos de una pandemia, salimos de, diríamos, de estar dos años, diríamos, casi sin hacer mucho, sin encuentros, este es el primer encuentro después de la pandemia. Yo no me puedo quejar, muchos alumnos he tenido, a pesar de la situación económica y demás, pero bien, contenta. Este encuentro está destinado a los chicos de siete años a doce años. Los de siete y ocho corren, son los que más pequeños, digamos, algunos corren quince metros, sobre todo los de siete, y después corren veinticinco. Así que, bueno, está armado en diferentes estilos para siete y doce años. Y de esta actividad vamos a seguir en el mismo lineamiento, pero recorremos varias calles de la ciudad de Venado Tuerto, y desde el centro nos vamos hacia el Club Jorge Newbery, para enterarnos también, a través de sus organizadores, coordinadores e impulsores, sobre esta temporada, con la propuesta de la pileta, pero también la posibilidad de asistir a la colonia, en el Club Jorge Newbery, de la ciudad de Venado Tuerto. Muy buena expectativa, teníamos para el fin de semana, y la verdad que se cumplió. Fue exitoso, tuvimos mucha gente que ha concurrido. Más allá de que, bueno, que este año nosotros tenemos una forma de trabajar, lo que es la pileta, que solo vamos a trabajar con los socios de lo que es el tema del padel, y los deportistas que son de acá del club, junto con la familia de los chicos que vienen a la colonia nuestra, de la colonia. Así que, la verdad que fue un éxito, vino mucha gente, un ambiente súper familiar, súper familiar, era todo familia, la verdad que colmó nuestra expectativa. Así que, bueno, arrancamos con el pie derecho, invitamos a todos los que son parte del club, como sean los jugadores, como son los papás de los chicos que vienen a la colonia, y bueno, ya toda la gente, los amigos y clientes del padel, ya saben que lo estamos esperando. Sí, en un momento, bueno, decidimos que estaba ya como para cerrar, para que no haya mucha multitud y se pueda disfrutar bien lo que es el predio y la pileta. Entonces, bueno, cerramos con candado y trabajamos con esa gente que quedó ahí adentro, y de ahora en adelante la idea va a ser esa, vamos a tener un cupo limitado, y cuando lleguemos a ese cupo vamos a cerrar y vamos a trabajar para que la gente pueda disfrutar, y no estemos todos muy juntos, y no sé, haya espacio y lugar para todos. Este año la pileta de Newberry es solamente y exclusiva para la gente del padel, y para los jugadores de lo que es Newberry. Teníamos muy buenas expectativas este año para lo que era la colonia, primera vez después de mucho tiempo que el club volvía a ser el artífice principal de la colonia, a veces estaba gerenciada o venía gente de afuera, tercerizada, por así decirlo, bueno, este año decidimos junto con Mati encarar juntos él en la parte de pileta, yo en la parte de colonia, como club, y la verdad que tuvimos una excelente recepción, más de 110 chicos que concurren a la colonia, muy contentos, por suerte, se han desarrollado de la mejor manera, con una muy buena cantidad de profes, que también tuvimos una recepción buenísima, con gente nuestra del club, que eso también está bueno, gente trabajando del fútbol, las chicas de patín, las chicas del volei, bueno, profes que han venido también para cumplimentar también con la cantidad de profes que necesitamos, pero lo bueno es trabajarlo con gente de acá, y lo que decía Mati también, colaborar para que el club vuelva a ser de los socios, que es la idea, y que la gente que nunca podía venir, porque a veces el club estaba lleno de gente que por ejemplo no pertenecía a Lluvri, que venía, está bien, estaba perfecto en su momento, pero nosotros queremos que el club vuelva a ser del socio, el que todo el año paga la cuota, el que hace el esfuerzo para pagar la cuota, el que hace el esfuerzo para pagar la cuota, no solamente el socio, sino la cuota de fútbol, la cuota de patín, la de volei, el que viene a jugar al pádel, entonces la idea es que esa gente es la que sea nuevamente dueña del club, y la verdad que por ahora lo estamos consiguiendo, muy bien con la colonia, y la verdad que muy contentos también con el trabajo de Mati acá en la parte de la pileta. Y como lo enunciamos, son muchísimas las propuestas, incluso las que vamos repasando en las distintas ediciones de Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios, y hoy también nos convoca el programa Verano Activo, que tiene que ver con un plan que impulsa el gobierno provincial, que finalmente luego termina siendo coordinado a través de diferentes convenios con instituciones educativas, también deportivas, como así también los gobiernos locales, cada comuna o cada municipio, según sea un pueblo o una ciudad. Verano Activo llegó a diferentes pueblos y ciudades, como decíamos, de toda la bota santafesina, aquí en el departamento General López también, Venado Tuerto, por ejemplo, y es así que esta mañana se estuvieron haciendo entrega de diferentes kits deportivos a quienes estuvieron interviniendo, participando, y fueron parte de este programa Verano Activo, que lo que busca es acompañar a los estudiantes de los diferentes niveles, que quizás durante el último ciclo lectivo han tenido alguna interrupción o alguna dificultad en su, en este caso, todo su transcurso de aprendizaje. También el objetivo es poder fortalecer este vínculo, este lazo, para ir preparando y que sean parte, asegurar que estén en la escuela para este 2023. Por esto vamos a escuchar a la delegada de la Región Séptima de Educación, del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, y por otro lado, también al director, en este caso, de Educación Física de la Provincia de Santa Fe. ¿Están ustedes? Bueno, sí, siempre es lindo recibir a la gente del Ministerio de Educación. En el día de hoy estamos recibiendo a Alfredo Giancilli, director provincial de Educación Física, con su equipo, con muy buenas noticias, no sólo para compartir el cierre del verano activo, que fue, en el Departamento General López, muy exitoso, en todas las comunas y municipios pudimos tener nuestra pileta y nuestros chicos trabajando, aprendiendo, asistiendo, disfrutando del enero, con sol, con agua, con juegos, y bueno, hoy Alfredo nos trae más elementos que van a seguir siendo utilizados en los natatorios, en marzo, cuando empecemos con esa actividad, y bueno, lo escuchamos a él para la evaluación que tiene de nuestro departamento. Y comunicarle que estamos recorriendo toda la provincia, tanto desde el norte, en la parte centro, y ahora nos toca aquí en este lugar tan lindo que es Venado Tuerto. Agradecerle el acompañamiento, antes de comentarle un poquito tu pregunta, de todos los presidentes comunales, de todos los intendentes, que están trabajando mancomunadamente con el Ministerio de Educación, con el gobierno de la provincia, porque hoy el motivo realmente es que todos los chicos y las chicas tienen que estar en la escuela aprendiendo. Y una de las formas de aprender es contener a cada uno de estos niños, estos adolescentes también, hay actividades verano activo con adolescentes que van de 13 a 17 años, en algunas sedes, es contenerlo con actividades recreativas, lúdicas, deportivas, con arte, con folclore, bueno, y después con toda la sugerencia que vaya teniendo cada uno de los profes con la creatividad misma. Y en este caso, bueno, hay un monto que llega casi al millón de pesos de elementos para que sean utilizados en esta etapa final del verano activo, y luego van a ser trasladados a cada uno de los establecimientos educativos que tuvieron como sede, para que continúen los profes con sus actividades curriculares, que hoy son 259 sedes en la provincia, en el cual Verano Tuertes es una, con sus subsedes correspondientes, que están activando esta acción de verano activo. 41.000 chicos que están recibiendo en forma gratuita esta actividad, donde casi 1.300 profesores están articulando cada una de las acciones. Así que la verdad que es un apoyo muy grande de esta gestión, el estar acompañando donde hay una necesidad, ahí va a ser un cargo y una colonia de verano gratuita, vuelvo a repetir, para que estos chicos estén contenidos durante todo el mes de enero. Y la idea es seguir trabajando con este tipo de actividades, que si bien no recibirán el nombre de colonia de verano activo, pero estamos pensando en hacer escuelas deportivas, en el acompañamiento, en el seguimiento. Esto es importante que hay que destacarlo, porque esta línea de acción de verano activo que comienza es la primera que tiene el Ministerio de Educación. Estamos intentando focalizar con nombre y apellido a cada uno de los chicos que por ahí tuvieron una trayectoria débil el año pasado, poder incorporarlo a este verano activo para que el primer día de clase cada uno de ellos también pueda estar ubicado en su establecimiento educativo. Y desde el VERTV nos gusta estar presente en la región y aprovechamos cada vez que nos abren las puertas y por eso agradecemos también muchísimo. Nos vamos a ir hacia la localidad de Maggiolo y una vez más con las disciplinas deportivas, pero en este caso el fútbol infantil y femenino, así que vamos a enterarnos quién está al frente de esta actividad, incluso los vamos a ver en acción, en vivo y en directo, cuando el VERTV concretaba poder charlar con quien los acompaña, con quien dirige y sigue allí al frente para brindar esta posibilidad a quienes habitan en la localidad de Maggiolo y pueden disfrutar de esta disciplina como el fútbol. Bien, bien, sí, la verdad que las chicas incorporan a las 20 días, 25 días, bueno, yo había arrancado ya por octubre con la escuelita de fútbol, teníamos más o menos 20, 25 chicos, ahora los chiquititos de 4 a 8 años, más o menos no están viniendo porque están de vacaciones la mayoría, y bueno, es una edad que si el papá no los trae, por ahí ellos solitos no vienen, pero bueno, es una iniciativa que charlamos acá con la gente del club atlético, más allá que el club no tenga fútbol, por lo menos utilizar esta cancha para estos entrenamientos, y bueno, en buena forma, hoy tenemos casi 18, somos entre chicos y mujeres, así que bueno, bienvenido, sí, y bueno, es para bien también de ellos, viste. El año pasado la estaba entrenando Omar Majula, las chicas, creo que tenían dos veces por semana, bueno, ahora Omar no está viniendo hasta el momento, pero bueno, ellos también, 5 o 6 chicas, habían jugado ahí en Venado Tuerto, con un equipo de Venado, y bueno, es por ahí darle un poquito de continuidad a lo que venían haciendo ellos, viste. Uno lo hace con gusto, yo el año pasado, el año pasado, no, miento, el 2021 por ahí estuve trabajando con chicas de, con chicos por ahí del club deportivo de San Miento, de muchas categorías, y bueno, hoy en día me encuentra acá con el tema mujeres, y eso, bueno, chocho de la vida, uno que puede hacer lo que a uno le gusta, ¿no? ¿Por qué el fútbol? ¿Cuánto hace? ¿Y por qué decidiste jugar al fútbol? Hace como dos años, por ahí, tres, y empecé de chica, pero no sé, porque me gustaba, primero empecé a ver las prácticas, y yo era de otro pueblo, así que después cuando me vine acá, digo, del trébol. Del trébol. Y cuando empecé acá, digo, bueno, espero que alguien empiece a dar clases, y me sumo, está bueno. ¿Y por qué el fútbol? No, porque a mí me encanta, mis hermanos juegan también, y así que... ¿Es de familia? Es de familia, y es muy lindo, muy lindo deporte. ¿Cómo te sentís vos? No, re bien, re bien. Me encanta. O sea, cuando decías al papi, voy a jugar al fútbol, ya no, porque tienen todos los hermanos de familia, ya está. Ah, sí, sí, una más, ya está. No juego como mis hermanos, pero bueno, hago el intento. Me gusta, yo hace prácticamente de los 12 años que estoy jugando, después arrancaron a dar práctica acá, me gusta muchísimo, y ahora tenemos la posibilidad de que Ariel nos da, así que es mi primera clase, estamos probando, pero vengo porque me gusta. El deporte, sí, hace rato, sí, sí. Nosotras el año pasado estábamos jugando en Venado Tuerto, con el equipo de Majul, Juana del Arco, así que también, llevaban a dos, tres, o cinco de las que podían dar acá, y ahora, bueno, que empezó esta práctica, está genial, para que se sumen chicas. No hay edad para sumarse, ¿no es cierto? No, no, no. Mientras tengan ganas, todo se puede. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, El Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Uges, Rufino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi, Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Venado Visión. Llegó a Venado Tuerto, la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash, Venado Visión, Avenida Casey 245, teléfono 03462, 421-620, 421-602. Encofir, te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con Encofir 100 te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresá a nuestras redes sociales o a www.encofir.com.ar Encofir, una empresa que sabe lo que hace. Toda una vida acompañando la fuerza de tu suelo. Toda una vida acompañando a quienes están seguros de lo que hacen. Consulta nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar Cooperación Seguros. 95 años junto a tus ganas de crecer. Si querés consumir frutas y verduras frescas, Verdulería Margarita, en Marconi, esquina Santa Fe. Hacé tu pedido al 428108 en Facebook Verdulería Margarita. Una flor de verdulería. Ahora en Venado Tuerto, una nueva forma de comer pizza. Para vos y tu familia llegó Mr. Cono. Eventos corporativos, cumpleaños infantiles, casamientos, despertar, 15 años y todo lo que se te ocurra. 15 54 41 96 y 15 33 28 70. Mr. Cono, la Valle 1913, Venado Tuerto. No dejes que te lo cuenten. Probalos vos. Mostrar, exhalen, mi baby. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Y vamos a seguir en movimiento porque desde Maggiolo regresamos a Venado Tuerto e incluso aquí nos invitan y siempre está presente la Escuela de Danzas E.T. Lynch con las diferentes disciplinas para los bailarines o bailarines, diferentes ámbitos musicales y siempre también es un placer verlos cuando realizan las diferentes presentaciones sobre los escenarios. Pero ahora hay novedades, incluso trabajos en conjunto con la Fundación de Julio Boca. Por esto vamos a escuchar a Alicia Luciani, una de sus directoras, ya que el grupo realmente y es familiar, sigue con este proyecto fuertemente para poder brindar esta posibilidad de acceder a un espacio de arte, de danza, aprender con profesionalismo y también seguir sembrando o nutriendo esta vocación de la danza. Así que vamos a enterarnos sobre una de las academias en la ciudad de Venado Tuerto, cuáles son las novedades y qué proyectos hay para este 2023. En realidad es una noticia que ya venía trabajando desde el año pasado y que se confirmó casi a fin de año y bueno, es donde la Fundación Julio Boca reafirma que Julio sea nuestro, digamos, maestro y nuestro padrino. Y debido a esa situación, a que ya él era nuestro padrino, entonces quedamos homologados a la Fundación Julio Boca. Es reivindicar el trabajo que venimos haciendo en esta escuela, es decir, bueno, evidentemente no lo estamos haciendo tan mal y es muy bueno no solamente para mi escuela, para Venado, sino para toda la región. Porque el hecho de estar homologadas significa que se pueden inscribir a través de la escuela para pertenecer, digamos, a esta parte de la Fundación donde uno queda como un alumno y de esa manera hacer todos los cursos, por supuesto, a mucho menor precio de lo que tenés que pagar si vas a Buenos Aires. En este caso se haría en el mes de marzo una revisión a través online para ver el nivel de cada chico y luego comenzaríamos a trabajar y ya estaríamos realizando diferentes cursos online. Esos cursos se pueden hacer desde la casa de la persona, chico o más grande, desde el estudio de danzas, o sea, lo elige la persona a donde quiera hacerlo. Y lo puede hacer cualquier bailarín, bailarina que pertenezca a cualquier academia. Solamente se tiene que inscribir acá y luego lo hace desde su casa. O sea, no necesita ser alumno de la escuela de danza, no necesita. Solamente tiene que inscribirse acá porque acá mensualmente se debe de pasar la lista del alumnado. Es que después te dan toda una certificación de todo lo que hiciste, en fin. Y por otra parte cuando llega el verano o llega el invierno, las vacaciones, entonces ahí siempre ellos hacen seminarios. Esos seminarios para todas las escuelas homologadas sale menos de la mitad para el alumno. Entonces, también eso es otro beneficio. Entonces, hay chicos que de pronto no pueden llegar tanto a Buenos Aires porque hoy día los costos están altísimos. Entonces, y también las clases están muy altas. Entonces, de esta manera, ellos se les facilita y bueno, cuando llegue su momento y quiera participar ya directamente del estudio Julio Boca, lo puede hacer. Yo lo recibí con mucha emoción, sinceramente, porque estuve averiguando de otras cosas. O sea, mis alumnas querían ir a los cursos. Entonces, yo entro a preguntar cómo se trataba, cuánto salían, si podían ir. Y ahí surge. Entonces, cuando surge y me dicen, como que quedé un poco choqueada, pero gracias a Dios, bien, con mucha alegría, muy emocionada. Porque esto ha sido una lucha muy grande para mí. Y saber que, bueno, que nuevamente me están reivindicando los grandes maestros. Entonces, eso hace que este trabajo que tanto llevé y tanto esfuerzo me costó con ETEL, bueno, darle también esa noticia tan maravillosa a ella y a su familia. Tengo un grupo de profesoras hermosas que entienden cuál es la metodología nuestra y nuestra manera de trabajar. Así que, bueno, esto es una noticia, vuelvo a decir, para toda la región, que ojalá los maestros y sus alumnos puedan aprovechar. Así que mi celular es 3462-57-8662. Ese es mi número. Así que solamente tienen que llamarme, mandarme un mensaje de WhatsApp y yo voy a estar respondiéndole enseguida. Y hay mucha actividad en la ciudad de Venado Tuerto y que también invita a movilizarnos, incluso fusionando o interviniendo con otros objetivos. Y es así que en el marco de celebrar el segundo aniversario del programa Reciclar Venado, que se instauró aquí en la ciudad de Venado Tuerto, que están involucrados muchísimos voluntarios, jóvenes, adultos, cada cual brindando su tiempo, su conocimiento en lo que está a su alcance. También el acompañamiento del gobierno local y así también diferentes organizaciones como Bioteyas, entre tantas otras que en Venado Tuerto comenzaron a hacer su aporte y lograron unirse para, en este caso, seguir fomentando, seguir explicando y así generar nuevos hábitos en todos nosotros con esto, como siempre decimos. La ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia y hoy tenemos la posibilidad de aquello que quizás arrojamos a modo de basura, llevarlo a distintos puntos, hacer la separación en algunos barrios en origen y así finalmente lograr una clasificación adecuada y un destino final que nos brindará incluso más beneficios. Pero Reciclar Venado este próximo fin de semana invita a esta actividad para celebrar su segundo aniversario con la opción de caminar alrededor casi casi unos 5 kilómetros y allí ir juntando basura en un sector de la ciudad de Venado Tuerto. Pero en este caso, la invitación está extendida. No es obligación realizar la actividad de limpieza, pero vamos a enterarnos con los integrantes de este programa. Se cumple el segundo aniversario de Reciclar Venado. Lo vamos a hacer con un plugin, que es una actividad donde la persona va a entrenar, va a correr o trotar y va juntando distintos residuos que encuentra en la vía pública. Lo vamos a hacer en el Benita del Parque, comenzando 9 de julio y Santa Fe y vamos a retomar más o menos 4 kilómetros y medio, más o menos, lo que va a ser la recorrida. Vamos a arrancar a las 8 y media de la mañana, los vamos a esperar en el parque y ahí esperamos que lleguen un poquito todos, los voluntarios y demás vecinos que se quieran sumar y comenzamos el trayecto hasta más o menos una hora y media, dos horas, es lo que se tiene estimado. Entonces, es necesario que seamos la mayor cantidad de personas posibles, el que tenga y quiera puede venir, está más que invitado. Y otra cosa a recalcar es que pueden traer sus elementos de higiene, bolsita, guantes, botellita de agua y ropa bien cómoda, pero en caso de que no pueda, nosotros vamos a estar entregando elementos de higiene para poder realizar la actividad. Así que están todos invitados este domingo, 8 y 30, en el Parque Municipal. Bien, no, la gente la verdad que muy bien, lo recepcionan bien, se suman a esta actividad que está buenísimo y aparte es tomar conciencia de también lo que genera cada residuo que está mal desechado. Así que, no, la verdad que súper bien la gente, nos hemos encontrado con situaciones como por ahí el cuidado de las campanas y demás, que bueno, que hay que cuidarlas un poco más o tener un poquito más de vigilancia, pero súper bien la actividad y lo que se fue desarrollando, cada vez tenemos más, más recepción, más voluntarios y bueno, y ahora estamos también con las colonias para los chicos y demás. Todos se suman por igual, a algunos les cuesta un poco más, pero no están tan resistentes. Tienen la opción, ven la forma de cómo sumarse de alguna manera. Claro, básicamente lo más importante, digamos, es tomar conciencia en todo lo que sería la limpieza en general. Así que, bueno, si pueden lograrlo, genial, porque estamos todos poniendo un pedacito de cada parte de nosotros para tener la ciudad más limpia. Así que, bueno, si tenemos el apoyo de todos ustedes, mejor. Así que, bueno, esperemos tener un 2023 mejor y una ciudad más limpia. Y regresamos a la localidad de Maggiolo, pero en este caso con otras informaciones y con otros temas de esta realidad. Sabemos la situación climática que atraviesan los diferentes territorios de la República Argentina y realmente la provincia de Santa Fe, en nuestra región, al sur, en el Departamento General López, también se hace notar esta situación por la falta de lluvias que esperemos que comience a revertirse. Pero con esta actualidad vamos a escuchar a la Presidente Comunal de Maggiolo, Jorgelina Aguirre, quien se refiere a la situación actual de la comuna en diferentes aspectos, como así también hace un repaso de las consecuencias de lo que genera estos hechos de sequía para la región. Maggiolo es un lugar muy importante, con muchas hectáreas de producción. La verdad es que es un momento bastante complicado. Lo que yo hablaba la otra día con algunos productores es que, en realidad, la zona nuestra, recién esta cosecha de trigo fue realmente la afectada por la sequía, que en realidad en otras zonas viene ya desde hace dos o tres años. Nosotros tuvimos, los tres años anteriores, cosechas récord. En soja, en maíz, en trigo. Entonces, la verdad es que esta es la primera cosecha que falla en lo que es la zona nuestra realmente y que, por supuesto, va a estar afectada todo lo que es la siembra, que estuvo afectada todo lo que es la siembra de maíz y de soja y que, obviamente, los rendimientos no van a ser los mismos, que esperemos que llueva como para que, por lo menos, empuje un poco más. Yo, como todo el mundo sabe, yo no soy del partido político que gobierna la provincia, pero la verdad es que tengo que decir que siempre tenemos el acompañamiento del gobierno provincial. Nosotros, por ejemplo, esta tarde vamos a tener una reunión con la gente de Caminos de la Ruralidad, en donde vamos a tener 8 kilómetros de ripio para el distrito de Maggiolo, cosa que nunca había pasado con ningún otro gobierno, acompañamiento en obras de infraestructura. También tenemos, por ejemplo, para todo lo que es cloacas, tenemos el dinero para poder hacer los estudios. Entonces, más allá de la situación coyuntural que vive el país, que es lamentable y es muy desastrosa, y todo esto del clima que no ha ayudado en absolutamente nada para lo que es el sector agropecuario, también tenemos que decir que no estamos solos en este tipo de cosas. Las ayudas, cuando vienen de parte de los gobiernos, nunca alcanzan. Esa es la realidad. Uno ve los números y dice, como productor, yo soy productor agropecuario, yo sé lo que se gasta hoy en día para poder sembrar 10 hectáreas de soja, 10 hectáreas de maíz. Y sé que el dinero que a lo mejor puede llegar a estar disponible no alcanza para nada. Pero también uno entiende que tampoco se pueden hacer milagros, que el dinero tiene que repartirse entre todos los sectores, que está para todos los sectores, y nosotros somos uno más. Estamos presentando todo tipo de proyectos, sale todo lo que presentamos, nos llaman por teléfono, nos invitan a las reuniones, nos invitan a participar. Yo creo que realmente hay... La política debería hacerse un replanteo de algunas cosas. ¿Qué sentido tiene o qué beneficio le brinda a la gente? Están estas peleas chiquititas de decir que te discriminan cuando no te discriminan, porque cuando vos ves cómo se reparte la plata, no te discriminan. Pero vayamos los datos. El Departamento General López nunca tuvo tantas obras de infraestructura en marcha como tiene ahora. Gas, cloacas, rutas, caminos de la ruralidad. Un montón de plata puesta en el Departamento General López, como en todos los otros departamentos. A mí me alegra cuando se invierte en el norte, porque el norte no tiene la misma productividad que tenemos nosotros. Y la gente tiene el mismo derecho que nosotros a desarrollar si nosotros queremos que el norte sea, algún día, sea productivo y sea exitoso como el sur de la provincia. Ahora, decir que nos discriminan, yo la verdad, y además tampoco entiendo en qué contribuye eso para que la gente del Departamento General López o del sur de Santa Fe esté mejor. ¿Por qué no se dedican a gestionar? ¿Por qué no se dedican a trabajar? Y creo que esa es la base. Lo que pasa es que han estado acostumbrados durante 12 años a querer ir siempre por carriles políticos, cuando en realidad acá hay mucho de técnico. Los proyectos hay que prepararlos, los proyectos hay que presentarlos, los proyectos hay que ir a hablarlos y eso es lo que hay que hacer, trabajar, trabajar. Hay que dejarse hacer un poco de política y hacer un poco más de trabajo. Nosotros hemos levantado una cooperativa textil que estaba a punto de cerrar y además de eso te puedo hablar porque yo vengo de años trabajando para esa textil. Primero conseguimos que Nación les diera un subsidio a través de manos a la obra para que pudieran mejorar las máquinas para trabajar y tener máquinas más modernas. Desde que arrancamos en la comuna estamos trabajando para que se capaciten, para que reciban subsidios y créditos para poder mejorar. Trabajamos con el Santa Fe más desde que arrancamos. Ahora vamos a presentar una NR, nos subieron a categoría de unidad productiva. Las chicas reciben becas mejores para poder capacitarse y trabajar. En este momento hay 30 mujeres trabajando, que cuando empezamos el año pasado había 5. trabajo. Están produciendo 3.000 pantalones por mes para vender y la verdad es que eso es lo que los políticos tenemos que hacer. Favorecer los sistemas productivos. Favorecer que la gente tenga trabajo, que tenga trabajo genuino. Porque es muy fácil salir a repartir limosna con plata de otro para tratar de conseguir votos. Pero en realidad lo que hay que hacer es que la gente se independice totalmente de la política y generar sistemas productivos. Que la gente tenga su propio trabajo, que se capacite y que logre sus propios méritos. Y la cooperativa textil de Maggiolo es un orgullo para todo Maggiolo. Y a propósito de esto, este es un tema que a través del Bertebe y los diferentes programas estuvimos abordando, consultando a distintos profesionales y desde los diferentes rubros o ámbitos que intervienen, que nos acercan las explicaciones, que a través de diferentes estudios investigativos nos permiten entender cuál es el panorama, las consecuencias, las causas y también los registros anteriores. Y como decíamos, esta sequía impacta de múltiples formas, incluso en la cuestión productiva agroganadera, por ejemplo. Y hablando de esto, cuando cualquiera de nosotros se acerque a una góndola, vamos a notar ciertos cambios, como así también a la hora de, para quien desee y quien pueda, adquirir carnes. Es por esto que vamos a escuchar al titular de una de las carnicerías de la ciudad de Venado Tuerto, que anticipa lo que podría pasar, que muchos coinciden en esto, con los precios de la carne. Y también evaluando, ¿se trata de un aumento o de una actualización? Sí, esta semana, como bien ya dijiste, y muchos ya saben, vamos a tener unos aumentos en lo que es la carne de ternera, no cerdo ni pollo. Es un aumento que en general se da en diciembre, por cuestiones estacionales, por cuestiones de demanda y por todo. Este diciembre, por suerte, no hemos tenido ningún tipo de aumento, lo cual es hasta raro, pero obviamente mejor. Pero sí, bueno, empezó a llegar ahora. Hay un componente que es estacional, como te digo, que ya por esta época del año siempre hay una baja en la oferta, con lo cual eso hace que suba un poco el precio. Con la sequía, eso demoró la salida de los animales de los corrales y permitió que haya ofertas todavía hasta hoy. Entonces, por eso recién ahora estamos empezando a ver algunos aumentos que podemos tomarlo más que como aumento, como una actualización, quizás, porque no olvidemos que hace seis meses que el precio de la carne está en el mismo lugar. Como te comentaba recién, o sea, mientras tuvimos una inflación del 100% y toda la mayoría de los alimentos y los insumos de todo copió más o menos ese porcentaje, la carne aumentaba al 100%. Claro, todo, pongámosle 100%, 90%, aumentó el año pasado, hasta nuestros sueldos, y la carne aumentó, aumenta tanto el 45%. Con lo cual, el año pasado quedó bastante relegada y se hizo, no sé si se nota, pero más fácil de comprar, quiero decir, en relación a otras cosas, quedó mucho más barata. Cuando vos vas y comprás un asado con todos los lujos, con lo que vos quieras, y le dividís entre 4 o 5 personas, no te gastás más de 2.000 pesos, con todo. Me explico, con carbón y con una picada y con todo. Sí, con varios cortes, digamos. Exactamente, y con el corte más premium que vos quieras. Entonces, con lo cual vos lo comparás, no te pedís quizás ni una pizza con eso. Entonces, sí, sigue siendo barato, por supuesto. Se rige mucho por la oferta y la demanda. Como te decía también recién, que la demanda no sea tan fuerte, por parte nuestra de los consumidores, eso ayuda un poco a que los precios se mantengan bastante estables, porque si la demanda fuera un poquito más fuerte, seguramente que el aumento hubiera sido más pronunciado. Y bueno, hasta ahora, el aumento, estamos hablando entre 50 y 100 pesos en el kilo de carne en el mostrador, con lo cual son 30 o 40 pesos el kilo del animal en pie. Porque no es una locura, de hecho los productores todavía están vendiendo, con este aumento, recién en el precio de equilibrio. Estaban vendiendo 14 o 15% por debajo de sus costos y con este aumento estarán recién copiando el precio de equilibrio. Veremos si se queda acá, si aumenta un poco más. La verdad que todavía eso no lo tenemos definido. Estamos hablando de los cortes de asado más premium, más especiales, estamos hablando entre 1.600 y 1.700 pesos el kilo y los cortes un poco más económicos, como quizá una tapa de asado o una falda, una cosa así, estamos hablando entre 1.200 y 1.300. El kilo de pulva para milanesa, una cosa clásica para todos los días, también 1.400, 1.500 pesos. Costeletas entre 1.100 y 1.200. Así que andan por ahí, como te digo, son 50, 100 pesos de los precios que veníamos manejando. ¿Todavía son accesibles? Seguro, sí, sí, sí. Y realmente hoy, más allá de las temperaturas que siguen bastante elevadas y esperamos la llegada de la lluvia, bienvenida sea, y también ese aire que nos refresque, realmente este programa, si bien ustedes lo han disfrutado quizás de una manera más estática, con las informaciones nos invitaron a ponernos en movimiento y esta última también lo hará, porque en la ciudad de Venado Tuerto desde hace bastante tiempo se viene potenciando el proyecto de la realización de las ciclovías y es así que finalmente ya se llegó al punto de la presentación de diferentes empresas que lo hicieron en el marco de las licitaciones. Precisamente fueron cuatro y al respecto vamos a escuchar a Eugenio Bernabéi desde el área de movilidad de la ciudad de Venado Tuerto, quien trae información sobre esta primera etapa para lo cual se hizo la licitación y en qué consiste. Así que próximamente una obra más que se suma a Venado Tuerto con las ciclovías. Ayer tuvimos en realidad la apertura de sobres de la licitación para la compra de materiales. Recordemos que los empleados municipales son quienes van a llevar adelante la ejecución de obra por cómo está armado el convenio específico, así que bueno, ayer tuvimos la apertura de las ofertas para la compra en la primera mitad de los materiales. Hubo, el presupuesto oficial era de 18 millones de pesos, hubo ofertas, la licitación tenía una particularidad, estaba itemizado, eran 12 artículos para comprar que se podían cotizar de manera individual, lo cual permite competir mejor en precios. A uno nos va a permitir a nosotros comprar a lo mejor un artículo que un proveedor lo tiene más barato que otro comprar ese y al otro proveedor comprarle el siguiente que también tenga más económico. Así que bueno, en ese sentido es interesante, nos permite esto, tenía un presupuesto oficial de 18 millones de pesos, las ofertas más baratas de todas rondan los 16 millones y medio de pesos, pero bueno, hay que ver si cumple las condiciones o no, qué calidad de producto están presentando, si bien había normas mínimas, podemos estar ante alguna diferencia de precio chica, mucha mejor calidad o no, bueno, esas son algunas cuestiones que ahora tenemos unos días para definir desde lo técnico. Hubo dos empresas locales que hicieron presentaciones, una de ellas asociada con un proveedor foráneo, un proveedor que no es de Buenos Aires, también genera esto, que los comercios locales tengan la posibilidad de presentarse, de estar en una licitación y generando a lo mejor una alianza comercial con otro proveedor que a partir de haberse presentado junto en esta licitación puede comercializar los mismos productos acá. Así que la verdad que está bueno cómo se va generando esa dinámica. Bueno, el ancho que ocupa una de las viciendas que están proyectadas es de 2 metros 30. La calle tipo de Venado, de los 8 metros 40 que tiene, va a tener los 2 metros 30 de la vicienda, los 3 metros 60 de un carril para que el vehículo pueda circular de manera segura. Las recomendaciones son 3 metros 20, los carriles quedan de 3 metros 60, los que dan más ancho, y el espacio para el auto estacionado. En esto va a cambiar la fisionomía, va a cambiar el paisaje de estas cuadras puntuales, pero no nos olvidemos que nosotros tenemos muchos casos de esto en donde hay un vehículo estacionado y un espacio para que circule un solo vehículo. La avenida, lo que es Estrobamú, la avenida Cassell, Lisandro de la Torre, tenemos la calle de la Prida, hay muchas calles que tienen esta fisionomía. No va a ser en la circulación algo nuevo o distinto para la ciudad, sí, va a cambiar esa calle, pero es algo que ya la ciudad tiene. Estos 2 metros 30, como te decía, lo que tienen también es que la ciclovía va a ser de doble sentido. Di dirección. Exactamente. Entonces, lo que nos permite es ahorrar espacio público y ahorrar también materiales. Lo único, la situación que tiene, si nosotros lo hacíamos de 1 metro 30 para un solo carril, tampoco entraban dos vehículos circulando. Y lo que nos implicaba ser el doble de cordones de separación física, el doble de cartelería y el doble de calles también ocupan. En este caso son 6.800 metros, son 7.000 metros. Bueno, hay 7.000 metros de calle afectados. Si las hiciéramos de un solo sentido para tener la misma red, tendría que ser 14.000. Entonces también son más cantidad de calles que se deja liberada para la circulación vehicular. Nosotros ya cuando estaba por salir el proyecto de Nación, volvimos, si bien había en el proyecto una consulta previa, volvimos a hacer una consulta. Durante todo septiembre, con el equipo de participación ciudadana, estuvimos haciendo reuniones con grupos vocales, estuvimos con los clubes de ciclistas, con ciclistas urbanos, estuvimos en escuelas, las escuelas que están a menos de 200 metros de la red, hablando no solo con los directivos, sino también con los alumnos, con los docentes, la recepción fue muy buena y también una de las cosas que se hizo fue recorrer vecino por vecino de las calles, en donde va a estar la ciclovía. Aquel vecino que abra la puerta y tenga la obra ahí, un día tenga la gente trabajando ahí, también sepa. También de eso, la semana que viene, también tenemos una reunión con los presidentes vicinales y con grupos de vecinos que están interesados en esto también para seguir reforzando esta tarea de escucha y de aceptación porque también va a venir de la mano de un cambio cultural. Va a haber algo nuevo en la ciudad, creemos que es el camino, todas las soluciones que se han llevado en ordenar y acomodar el tránsito, hoy vemos que no han dado resultado y hay que empezar a pensar la ciudad con ideas nuevas, con cosas distintas para colaborarnos en esto de ordenar la convivencia vial. Punto final por hoy, pero como siempre, puntos suspensivos porque la semana próxima habrá más de Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Mi nombre es Renata de los Rodríguez, como siempre, les agradezco inmensamente por dejarnos ser parte, por compartir con nosotros un programa más del canal VER TV, en este caso, Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Gracias a ustedes, a mis compañeros del canal, deseo que estén muy bien, que estén mejor y que tengan un gran fin de semana. Nos seguimos reencontrando y desde ya, el VER TV, todo el fin de semana junto a ustedes. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad, Ciudad de Rufino, trabajando juntos. Una producción de Multimedio GS.